El presidente Daniela Novoa ajusta su propuesta sobre el IVA debido a la falta de respaldo legislativo para aumentar tres puntos, proponiendo ahora un IVA mixto. En una entrevista con La Posta, Novoa sugiere una subida permanente del 13% y temporal al 15%, además de abogar por la correcta focalización de los subsidios a los combustibles como una fuente de ingresos. Actualmente los subsidios rondan los 4 mil millones de dólares equivalentes al déficit fiscal, esto según afirma el presidente Novoa. Toda multilateral actúa acorde a las buenas señales económicas que se dan. Una buena señal económica para las multilaterales es tener un IVA mixto, sería un punto permanente y dos puntos temporales, me parece una buena opción, eso incrementa la recaudación, asimismo focalizar los subsidios correctamente para no afectar al pueblo. También destacó la necesidad de generar empleo para impulsar el consumo, especialmente entre los jóvenes. Si se genera mayor empleo se genera mayor consumo, es automático, tienes mayor cantidad de recaudaciones de menor valor, pero debemos de trabajar duro y no limitar la generación de empleo. Señala que el desempleo y el subempleo en este segmento supera el 55% a nivel nacional. Hay que tomar medidas económicas fuertes sin que se afecte la generación de empleo, sin que se afecte los sectores que generan mayor cantidad de empleo, como la construcción, como la agricultura. El presidente también responde a los cuestionamientos de Leonidas Isa, el presidente de la Conalle, quien expresó su rechazo ante un posible aumento en el precio de los combustibles. Novoa argumenta que es necesario revisar la situación de los subsidios para garantizar una correcta asignación. Entonces sí creo que hay que focalizar subsidios, creo que eso es sensato y eso no afectaría al pueblo, sino afectaría a segmentos que sí lo pueden pagar. Ante la posibilidad de protestas, el presidente califica como absurdo realizar un paro nacional en estado de excepción, advirtiendo que sería confrontarse al ejército ecuatoriano. Es absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción, es enfrentarse al ejército. Yo puedo estarme a conversar, tengo total apertura con todos los grupos sociales del país. Ese sentimiento de imposición me parece que no es el adecuado. Pienso que debería conversar también con la ministra de gobierno, el señor Isa, y pues conversar, no imponer. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio. ¡Gracias!